Estas son las búsquedas más consultadas esta tarde en México y vemos cómo peligrosamente en el cuarto sitio se encuentra dónde comprar el dióxido de cloro, que es un remedio no avalado por las autoridades, incluso han emitido alertas del peligro que supone usar este tipo de remedios. Pero lamentablemente, a pesar de esas advertencias en todos esos meses, pues sigue siendo un remedio bastante buscado y que sigue estando disponible. O sea, basta hacer una breve búsqueda en Amazon, por ejemplo, y vemos cómo hay páginas enteras con los productos, es decir, no han sido retirados y eso es bastante preocupante. Por ejemplo, hay medios especializados en España que lanzan alertas sobre quién promueve este remedio. Y en esta nota de France 24, vemos cómo no solamente en México, sino en América Latina, concretamente en Bolivia, se ha hecho una promoción bastante importante a este remedio. Y la forma de comprarlo es prácticamente a través de las redes sociales y vemos cómo, incluso a través de WhatsApp, te tengo aquí la imagen porque es importante ver a este señor, András Karkler, que se ha constituido como una imagen hablando de conspiraciones y que lo persiguen y que la gente está en contra de él, y las autoridades están en contra de él, que es algo bastante irresponsable porque no se puede jugar con la salud de la gente de esta manera. Parece ser que el aumento de las búsquedas en México y quizás probablemente en otros países, tiene que ver con esta conferencia que fue efectuada ayer por los médicos por la verdad en Madrid, donde concretamente en el minuto 43 con 55, 50 y algo, los voy a dejar aquí unos segundos, estos médicos que piden ahí una explicación de la pandemia, pues de una manera irresponsable, dicen que es el mejor remedio, las terapias oxidativas, les voy a dejar aquí el audio. Vamos a ajustarlo aquí en el audio porque es un video medio en vivo, aunque está grabado, pero ahí va. Son el ozono, el dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno, comprobado. Pero como ven, en esta conferencia de prensa inédita, el auditorio completo le aplaude a esta persona que está recomendando este remedio recomendado por este doctor alemán, este supuesto doctor alemán, y que a pesar de las advertencias de las autoridades, pues sigue la difusión, de hecho aquí se promociona la imagen y el método en cómo se realizó, la forma en cómo se intercambian los mensajes, y es muy importante que las autoridades refuercen la supervisión porque estos prácticamente, bueno aquí no somos expertos en medicina, pero ingerir cloro no puede ser bueno. Hay dudas sobre si esto funciona, y yo creo que las autoridades de salud tienen el equipo suficiente. Tantos países en el mundo, al menos algunos ya hubieran descubierto que funciona, entonces estamos viendo una batalla muy importante por la vacuna, estamos viendo esfuerzos millonarios por encontrar la vacuna, entonces algo así puede ser que no funcione. Por lo pronto creo que es mejor hacerle caso a las autoridades y a medios especializados en verificar, como este español que es la maldita punto es, porque estamos hablando de la salud, no se puede jugar con algo así. Seguramente a este video le van a llegar muchos comentarios de que estamos de parte de esa conspiración y no sé qué, pero es puro sentido común, las personas que nos ven deben entender que si las autoridades de varios países están haciendo advertencias, aquí está, de los peligros de esta sustancia que es tóxica, no nada más en México, no nada más en Bolivia, sino en muchos países del mundo se está advirtiendo de eso, es porque debe ser tóxico, no porque se quiera impedir su uso, si se impidiera su uso no estaría publicado en Amazon, además a precios bastante elevados, más bien puede ser que se están aprovechando de la esperanza de la gente, de una situación que nadie ha podido resolver, donde los gobiernos sí han cometido muchos errores, es una especie de Chernobyl global, se ocultó por unos días el alcance de la pandemia, luego cada país lo fue politizando y lo fue convirtiendo en algo, pues de alguna manera un mito, luego fueron aceptando la gravedad y ahora es probable que nos enfrentemos a nuevos cierres, a nuevas cuarentenas, porque el virus sigue ahí, el virus existe, el virus no es producto de una fantasía, sino que existe, como muchos otros virus, pues tiene orígenes diversos, y se puede reflexionar cómo nuestra vida moderna, industrial y la forma en cómo se producen alimentos, cómo se obtienen recursos, afectan ecosistemas donde, pues, o la vida salvaje, donde no hemos interactuado como humanos, y estos intercambios, pues es lo más probable que haya generado el virus, como el mercado de Wuhan, y que ahora justamente esa ciudad tiene una inundación importante. Confían en las personas que se dedican a verificar información, puede ser que la esperanza puesta, como el video que hicimos sobre la terapia, con vapor caliente, que se le inyectaba presuntamente a pacientes, que después resultó que no era cierto, esa patente que le habían dado a un supuesto militar, hay que tener cuidado, porque esto, pues no se conoce de sus efectos reales, y gente que quizás solamente está haciendo un negocio, con la esperanza de la gente, pues está aprovechando, y esté logrando que esta tarde, en México, buscar dióxido de cloro, donde lo venden, sea de las consultas más realizadas, en el país, y estos son millones de personas, si se dan cuenta, para que se den una magnitud, de cuánta gente está buscando esto, es, la gente, está, al nivel, de las búsquedas, de los partidos de fútbol, o sea, ese tamaño, pues está, ahorita ya bajo un poquito de lugar, en estos pocos segundos, pero casi el mismo volumen, de la gente que está buscando, donde ve el partido, que son millones, ese mismo nivel, está buscando, donde comprar, el dióxido de cloro, es para reflexionar, pues esperamos sus comentarios, sus dudas, esto es con toda la intención de informar, no es para juzgar a nadie, pero es importante, que esto puede resultar, en un problema de salud pública, y que hay que tener, pues los ojos muy bien abiertos, para evitar, que esto se pueda convertir, en una desgracia, en medio de una pandemia, que todavía nadie sabe, cómo resolverla del todo, y que hay esfuerzos internacionales, para encontrar una vacuna, y que, pues, no se harían, si ya existiera un remedio, es decir, se pone en duda, de que esto funcione, ¿no? hay que tener mucho cuidado, y denúnciense, hay gente que está vendiendo esto, de forma clandestina, denúncielo con las autoridades sanitarias, porque, hay mucha esperanza, si existen, obviamente, conspiraciones, en el mundo, pero no, no para impedir, la venta, de algo, que está, libremente vendiéndose, y por mucho dinero, ¿no? muchas gracias, esperamos sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!